¡México! 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 ¡Ese vecino! ¿Qué pasó? ¡Cámara, Capi! ¡Ya baja a verme! ¡Ya va a empezar el de México! Mira, Capi, ya estoy listo para el partido Mira lo que traje ¡Date! ¡Oh, perfecto! No podía faltar ¡Vientos, carnal! ¡Capi! ¿Qué onda con todo esto? Te preparaste muy chido para el Mundial, ¿eh? Pues claro, papá Esta fiesta se hace cada 4 años Y compré lo necesario para pasarla de lujo En este Mundial ¡Wow! O sea, neta que está increíble todo esto Enséñame, ¿no? O yo me meto Sí, bro, chécate todo lo que compré Una increíble pantalla para ver los partidos En alta definición, se van a ver coquetísimos Y obviamente Un buen sistema de sonido, un teatro en casa Para poder escuchar los cánticos Las porras, los goles Y todo esto lo voy a disfrutar En un buen sillón bastante cómodo Chécate, amigo Siéntate y pruébalo ¡No manches! Está bien cómodo, Capi No manches Oye, viene una palanquita por aquí ¡Oh! Está bien cómodo Te rifaste con estos productos, ¿eh? Pero ya, en serio ¿Dónde los compraste? Pues súper fácil, vecino Simplemente fui a Coppel Y encontré todo lo necesario Para pasar este Mundial de lujo Neta que están súper chidos, Capi Pero neta, el tiempo está corriendo Y el partido ya va a empezar, ¿eh? ¡Más! 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 Y me acuerdo que el primer partido del mundial pasado lo vi en la escuela Los profesores dejaron dar clases O sea, de plazo decían, paren todo, nada de clases Paren todo Y qué suerte que este día fue en domingo Exacto, o sea Perfecto para... El día del padre, todo, pues a ver Esperemos que gane México para que sea un día increíble ¿Cómo crees que quede el partido, vecino? ¿Crees que sí se ponga bueno? Ya se va a poner buenísimo porque es contra el campeón del mundo Entonces, yo le calculo que nos vamos 1-0 Fíjate que yo creo que el que sí la va a romper así más chido Que viene bastante bien es el Chucky Lozano El Chucky Lozano Viene jugando bien y es buena promesa Exacto, y está Chavo aparte ¡No! 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 ¡Venga! ¡No! 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 ¡No Se va, se va, se va Y mi estimado Kappi nos llevamos este primer triunfo de nuestro grupo contra el mejor del mundo Contra el campeón Alemania, de verdad que nadie creía que le ganamos a los alemanes Y miren, al último, un golecito importante del título sano ¡Algamos felices! ¿Tú qué opinas para los próximos partidos? ¿Cómo ves a México? Mira, si le ganamos al más importante al campeón, los demás van a ser pan comido Así te lo aseguro Si pudimos contra el campeón del mundo, pudimos contra quien sea, ¿no? Exacto Y, chécate esto, ¿eh? Primer lugar del grupo Así, asegurando Primer lugar del grupo, amigos Porque de verdad que México, neta, está cañón O sea, quinto partido asegurado, ¿eh? Ahora sí De ley Listo Y tal es Predictions Y, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva clase de videos Versión mundial, versión muy mexicana Recuerden que vamos a estar haciendo un video nuevo cada vez que juegue nuestro país, México Así que estén al pendiente Y, amigos, denle like, compartanlo, suscríbanse si eres nuevo en este canal Y activen esa campanita para que estén atentos a nuestros videos Porque también estamos subiendo videos de fútbol y de freestyle y este tipo de reacciones que México está en el mundial Cuídense mucho, amigos Nosotros somos los titanes Él es el mismísimo Vecino Y él Capi Y nos vemos En un próximo y bello, jugoso, sabroso video Bye, bye Bye ¿Es algo? Bye 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 Bye